La jornada de Otacronamía está en marcha, la novena edición, y si ayer hablamos de construir imaginarios y necesidades utópicas, hoy con Luis Aranguren vamos a reflexionar sobre los valores para imaginar esos horizontes y esos futuros poscapitalistas. Después haremos un descanso y tenemos un debate con propuestas económicas poscapitalistas. Después pararemos para comer y volveremos a las cuatro para realizar un taller participativo sobre las prácticas y desafíos cotidianos. Con esto presento a Luis Aranguren, que es doctor en filosofía y licenciado en teología, es profesor asociado de ética en la Universidad Complutense y consultor formador en el campo de la ética aplicada, la participación social, el voluntariado y el desarrollo de organizaciones en España, Portugal y América Latina. Ha trabajado como profesor en el instituto, en el tercer sector y en el mundo editorial, y es autor de 26 libros, entre ellos Es nuestro momento, el paradigma del cuidado como desafío educativo, y Tiempo emergente, meditaciones desde la ética del cuidado. Lleva varios años, como vemos, dedicados al estudio y la promoción de la ética del cuidado en los ámbitos socioeducativos. Y con esto, te veo. Muy bien, pues muchas gracias, Eva, por la presentación, también por la invitación. Javier, que se puso en contacto conmigo hace semanas. Y nada, también muy agradecido porque también en estas conversaciones, en estas reflexiones, pues tengáis a bien introducir el elemento ético también en vuestras reflexiones. Ya también algo que también habíamos hablado previamente, de que igual yo aquí no tengo mucho que aportar en vuestro discurso y en vuestra reflexión, pero bueno, en lo que pueda, pues iremos a ello. Voy a quitar esto. Yo que soy el hombre de la tecnología. Y no se ha roto nada. Bueno, esto es tremendo. Bien, aunque la imagen ahí de fondo pueda ser un tanto escabrosa, ¿verdad? No quisiera ser tremendista, y además ya todos sabemos un poco la situación en la que estamos, pero sí que me parece muy interesante que propongáis que hablemos de utopías y que hablamos de escenarios de futuros posibles, que es donde puede emerger también la ética, digamos, para intentar seguir viviendo como seres humanos, sobreviviendo como seres humanos en un planeta, como vemos, pues que está un poquito dañado, y eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, esa palabra que habéis utilizado, ese verbo, de imaginar. Uno de los elementos fundamentales de la ética es la imaginación ética, y es de los elementos menos utilizados, porque hemos vivido mucho más desde la categoría, la categoría que de arriba abajo dice y decide lo que tenemos que hacer, que no desde la imaginación de qué podemos hacer juntos. La ética viene a nosotros cuando nos podemos hacer esa pregunta, qué decisión hemos de tomar, personal y colectivamente, y nos miramos los unos a otros y decidimos torpemente y a riesgo de equivocarnos, qué paso hemos de dar adelante. La ética se mueve en ese terreno de lo incierto, no en el terreno de la certidumbre, de la verdad conseguida, de la verdad que yo tengo y que yo me impongo, pero que ese tipo de recursos y también de paracernalias con las que hemos eclipsado por una parte de la ética, pues nos han jugado malas pasadas. En el comienzo de la Carta de la Tierra, hecho por montones, como sabéis, de intelectuales y de gentes, en el año 2000, el preámbulo, la carta comienza así, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Este es, yo creo, también, digamos, la invitación ética que se nos hace, tomar decisiones. La conciencia ética siempre nos impulsa a tomar decisiones ante la realidad y desde la realidad. No vivimos la ética desde el mundo de los valores entendidos como unos valores que están por ahí, en la estratosfera, y que los vamos atrapando unos a unos en plan platónico, sino que los valores, para mí al menos, los valores éticos están y arrancan de la Tierra, y están en la realidad, y desde ahí los construimos, desde ahí los realizamos, desde ahí los estimamos, los degustamos, como dice Adela Cortina, y desde ahí vamos acondicionando el mundo, vamos transformando el mundo. Pero estamos en ese momento, y en un momento, como vemos, donde también, de nuevo, en un momento donde el planeta, pues está como está, ahí no quiero incidir en más. Cuando, el otro día también comentaba, en la preparación de esto, yo cuando hablo de estas cosas no es tanto una ponencia, digamos, teórica sobre conceptos de ética y así, yo para mí este tipo de ponencias que se me invitan es para realizar con vosotras y con vosotros una meditación, una meditación sobre la realidad que estamos viviendo, y en la realidad que estamos viviendo, y desde la realidad que estamos viviendo. Por eso, es muy importante para mí el que, en esta reflexión, sea un momento, sea una oportunidad para parar máquinas, para parar máquinas y para escuchar. No escucharme a mí, sino escuchar la realidad. Muchos hemos crecido, yo al menos, en una educación también militante y demás, donde era el ver, juzgar y actuar, ver, juzgar y actuar. Era lo propio de la meditancia, ¿no? Y está bien, y hay que ver, y hay que saber ver, y ver con los datos, y ver con la realidad, y ver qué es lo que vivimos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sobre todo la realidad de la pandemia, para mí voy a ser recurrente con la pandemia, porque me parece que es un elemento y un acontecimiento que estamos pasando como sobreascuas, cuando es un elemento central de la generación de los que estamos viviendo en el planeta Tierra ahora, y si no aprendemos de qué nos ha pasado, pues poco futuro tendremos, ¿no? Hugo Mujica, que es un filósofo argentino y poeta, en plena pandemia le hicieron una entrevista y dijeron eso, ¿qué era? ¿Qué era para él? ¿Qué estaba viendo de la pandemia? Y él es el que a mí, yo ahí cuando escuché eso, dice, no, hay que escuchar la pandemia, tenemos que escuchar qué nos está diciendo a la humanidad este acontecimiento que abarca a toda la humanidad, ¿no? Dice, para mí, la pandemia, lo que yo escucho de la pandemia es que la vida era estrecha tal como la veníamos viviendo. Bueno, pues ese es el escenario en el que estamos, ¿no? La vida era estrecha tal como la veníamos viviendo. Y en ese paralelismo de vida estrecha y a lo mejor de una posibilidad de vida ancha, pues a mí se me ocurre que esa vida estrecha, voy a pasar muy alto porque esto ya lo sabemos, es una manera, digamos, de articular cosas que ya nos hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero esa vida estrecha que está... Y cuando digo aquí vida estrecha, vida ancha, tampoco quiero ser maniqueo. Lo malo, malísimo, y ahora vamos a lo bueno, buenísimo, que no sabemos lo que nos perdemos. No, todos somos hijos de la vida estrecha, hemos crecido en la vida estrecha y somos productores de vida estrecha. Lo importante es que seamos capaces de ver hasta qué punto y cómo somos conscientes de ellos, ¿no? Esa vida estrecha dominada por la razón instrumental al servicio de un progreso económico que es bueno, que es bueno, es el mismo, sois economistas aquí. Entonces, yo ahí me atrevo, además teniendo aquí al compañero, digamos, yo agacho la cabeza, me sitúo en minoridad filosófica, ¿no? Y espiritual. Pero sí que estamos de acuerdo que ese progreso económico, cuando le hemos puesto el apellido indefinido, nos ha desgraciado. Nos ha hecho estar como estamos, vivir como vivimos, y estar ante los peligros y las amenazas en los que estamos, ¿no? El apellido indefinido, ¿no? Y una razón instrumental al servicio de todo eso, una razón demasiado estrecha. Demasiado estrecha. Cuando Marcús, que es el que hemos tenido, ¿no? Como referente a la razón instrumental, ¿no? En esas polémicas que tenía con Habermas, a cuenta de cuáles son el fundamento de nuestros juicios racionales, eso lo suele contar mucho a De la Cortina, ¿no? Y tenían esas conversaciones entre ellos, se estaban a matar. Ya la última conversación la tuvieron en el hospital, cuando Marcús estaba muriendo, estaban paliativos, y fue a verle Habermas, y le dijo Marcús, mira, ¿sabes? Ya sé de dónde nacen nuestros juicios racionales, de la compasión. Entonces ya dejaron de hablar de categorías, de palabras, de fundamentaciones teóricas, ¿no? Sino de la experiencia de la compasión. Por tanto, ensanchar también esa razón instrumental, como luego veremos, se hace necesario. La vida estrecha está hecha de ese cortoplacismo resultadista que al final deviene en eso que ya conocemos y que vivimos, y que experimentamos y sufrimos de la sociedad del cansancio, que no vamos tampoco a repetir más cosas, ¿no? Es la vida estrecha donde los medios están por encima de los fines, ¿no? Donde los cacharros no están al servicio de fines, sino que se convierten en absolutos en sí mismos. Es como si hoy viniera aquí y dijera, y además vengo con mi ansiedad anticipatoria, pues para ver, probar que está el PowerPoint, que está en condiciones y que se puede proyectar, que no hay fallos, y me dijo, no, pues mira, esto se ha estropeado y no hay PowerPoint. Y dijo, ah, pues no, pues me voy. No. Es mucho más importante el servicio de comunicación y de expresión si el medio no me sirve para el fin, estamos mal. Estamos mal. Entonces estamos en un momento donde los medios se han apoderado de los fines. No digamos nada con el tema de redes, con el tema también tecnológico, en todo lo bueno y badandoso que es y en todos los peligros que acecha cuando se convierten, cuando están por encima de los fines, ¿no? Y cuando hablo de fines, hablo de los valores finalistas. Solidaridad, amor, cooperación, la paz, etcétera, justicia, pues quedan muchas veces eclipsados o muy en situación mucho menor en relación con los medios, ¿no? Ese vivir para consumir, en definitiva, y en ese lema que también todos conocemos, de más es mejor al final, ¿no? Más es mejor cuanto más consumas, cuanto más produzcas, cuanto más tengas, ¿no? Cuanto más amigos tengas en tus redes sociales, cuanto más viralices un vídeo de un minuto, ¿no? Parece que el éxito está ahí, ¿no? Si una cosa se viraliza mucho y es materia de conversación, que se posicione en la conversación es lo fundamental. Pues ahí estamos. Toda esa vida estrecha produce situaciones como las que describe la Fundación Fuesa en los distintos informes sobre la pobreza después de la crisis de 2012 y justo antes de la crisis de la pandemia, ¿no? En aquella primera hablaba de la desvinculación. Estamos en la sociedad de desvinculación, sobre todo en las capas más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Donde, pues aquellas familias más vulnerables y más vulneradas que estaban viviendo a costa de la pensión de los abuelos, pues llega un momento ya en que las familias se estaban resquebajando y no podían más, ¿no? Pero ya llegamos también en plena pandemia donde esa situación, ese mismo estudio repetido, ya la palabra clave no es desvinculación del tejido social, sino que es absoluta desolación. No hay suelo. Evidentemente, con la pandemia, también las situaciones de desigualdad, vosotros lo sabéis mejor que yo, se ha agravado todavía mucho más. Todo eso y muchas cosas más dan, digamos, por, como resultado, eso que yo llamo la civilización de la conquista, en definitiva, ¿no? O el paradigma de la conquista, que es el paradigma de ese crecimiento económico indefinido que nos ha traído y devenido en toda esta serie de circunstancias, ¿no? Y, bueno, que habría ahí mucho que retratar. Repito, no lo pongo ahí simplemente solo para criticarlo y para ver, hay que luchar contra él, simplemente también para que nos sirva de autorretrato. Todos y todas participamos de esto, en una mayor o menor medida y no pasa nada. Lo importante es que lo identifiquemos, ¿no? Y que veamos si hay futuros posibles, si hay imaginarios distintos a estos, ¿no? Si hay una vida ancha, si hay una vida ancha donde además de razón instrumental, que está muy bien y que sirve para lo que sirve, hay otro tipo de razón, ¿no? Como apunta, pues, gente como la de la cortina, la razón cordial, ¿no? Que humaniza la vida, las relaciones, ¿no? O la razón desvalida de la que habla Joan Carles Merits, la razón impura de la que habla Jesús Conil, la razón vital de Ortega, la inteligencia sentiente de Zubiri. Yo hablo todo de autores de aquí, de la casa, de la casa hispánica, ¿no? Porque a veces nos da por citar a gente por ahí como... Y en estas cosas yo creo que tenemos un acervo en nuestra cultura en el Estado español muy interesante y muy bueno y muy productivo, ¿no? Muy fecundo, en definitiva, ¿no? Por tanto, una razón cordial que ensancha la vida y que da cabida a las emociones, que da cabida a los sentimientos, que da cabida pues a la cordialidad, ¿no? Una vida ancha que también busca a largo plazo la visión de futuro que no se queda en lo que en el día de hoy en lo que tenemos en las visiones eso tan cortoplacistas, tan resultadistas, ¿no? Las jóvenes generaciones saben mejor que nosotros los adultos lo que les espera dentro de 30 años o 40 años ¿qué decisiones han de tomar en el nivel personal, en lo económico, en lo político, en un planeta donde va, donde la emergencia climática evidente va a ir a más? Yo, mis alumnos de ética de primero y de segundo de filosofía están pensando en eso y por eso están tan tristes, tan profundamente tristes porque ven que nadie se hace cargo del largo plazo que estamos aquí en el pum, 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 sota, caballo y rey del corto plazo. Se trata de recuperar los valores finalistas, ¿no? Los que también digo desde los movimientos sociales, desde las pequeñas y grandes plataformas en las que cada cual está ahí metido pues trabajo por la solidaridad, por la justicia, por la paz, ¿no? Donde ahí descubrimos también que menos es suficiente como nos ha dicho durante tanto tiempo el movimiento ecologista, ¿no? Menos es suficiente y no como un menos depresivo sino como un menos que nos hace crecer. Curiosamente el decrecimiento económico nos hace crecer en otras muchas cuestiones, ¿no? Bueno, descubrir ese tesoro del menos es suficiente. Por tanto, esa vida ancha genera fundamentalmente vínculos sanos desde el servicio, desde la cooperación, desde la ayuda mutua es aquello que ayuda a soportar la desvinculación y la desolación que veíamos en el punto anterior, ¿no? Todo eso es lo que yo denomino de alguna manera la civilización del cuidado, el paradigma del cuidado, no solo como oposición a lo anterior sino como transición a lo que sigue, ¿no? Y no tampoco desde un punto de vista puro, ¿no? Hasta que no tengamos el cuidado desde el punto de vista y, no, pues estamos caminando entre un lado y otro, ¿no? Lo importante de aquí es este interregno que decía Gramsci, luego volveremos a él, ¿no? En el fondo estamos viviendo entre lo viejo que muere y entre lo nuevo que está emergiendo y hemos de ser sabios y sabias para atisbar que estamos en esa transición vital, ¿no? Yo creo que no estamos tanto, yo no sé adivinar si estamos en el poscapitalismo como me decíais en el título de la intervención, ¿no? Yo no sé eso por donde está. Yo lo que sí siento es que estamos ante el final de una época de una civilización que no da más de sí y que no es capaz de resolver los problemas que ella misma ha generado. Decía Einstein que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que se creó. Evidentemente, todos los problemas que surgen y que tienen que ver con el cambio climático no pueden ser resueltos desde el paradigma del progreso económico indefinido porque él mismo lo ha generado y es incapaz de revertirlo, ¿no? Aquella conjetura audaz que hizo y propuso el Club de Roma en 1972 en su informe de los límites del crecimiento con el desarrollo sostenible ya hoy los propios técnicos y expertos en esta materia nos dicen que ya ese palabra desarrollo sostenible ya no nos vale. Ya ha dejado de ser digamos una conjetura audaz. Tenemos que ir a otro tipo de conjetura audaz como la del decrecimiento por ejemplo. Bueno, pues estamos ahí, ¿no? Y estamos en un final de época que no es de ahora ni que viene con la pandemia. Nos acordamos con Munier ¿verdad? Cuando en 1930 35 nos hablaba del fin de la civilización occidental de que los pilares de la civilización occidental ya no se sostienen y nos acordamos de Gabriel Marcel en su obra El mundo roto donde asemeja al mundo a un reloj vacío que te acercas al oído y dices bueno, sí todo está en su sitio pero no funciona El corazón se le ha parado Esto está escrito en 1930 O Gramsci cuando habla del interregno ¿no? Como esa situación que está viviendo ahí en la cárcel justo entre la primera y la segunda guerra mundial en el siglo XX dice esa situación donde el interregno es esa crisis que consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados En una traducción más popular que se ha hecho de esta descripción de Gramsci se dice El viejo mundo se muere el nuevo tarda en desaparecer en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos Y evidentemente hoy estamos viviendo los monstruos pues también del populismo los monstruos de los particularismos de las fobias de las supremacías raciales etcétera América lo primero bueno pues Trump Bolsonaro autoritarismos negacionistas ecofascismos inteligentes bueno pues todo ese tipo de cosas Tenemos también el peligro de que el interregno sea ocasión para la parálisis por el análisis que esto es algo que nos pasa mucho y estamos ahí todo el día haciendo diagnóstico de la realidad Yo creo que en el fondo cuando estamos hablando de ese interregno estamos hablando de un lugar fundamental para aprender y para sobrevivir que son los escombros El interregno está lleno de escombros los escombros de nuestra propia civilización que hemos ido dejando por el camino Dice Galeano que hay que sumergirse a lo profundo hasta que renazca la esperanza Hoy la esperanza y la utopía la tenemos que arañar metiendo mano a los escombros a finales del siglo XX en 1989 con la caída del muro de Berlín Habel el que fue el primer escritor que fue el primer presidente de la República Chica escribió ahí con las digamos tocando los restos del muro de Berlín caído Creo que existen buenas razones para sugerir que la era moderna ha terminado Hoy muchas cosas indican que vamos hacia un periodo transicional en el que parece que algo está a punto de salir y algo distinto están haciendo dolorosamente Es como si algo estuviera desmoronándose descomponiéndose y agotándose lo que muere mientras que algo distinto todavía vago estuviera emergiendo de los escombros Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo el momento que tenemos que ser capaces de experimentar En esos mismos años Fukuyama hablaba del fin de la historia Puede decir ya que ha caído el muro de Berlín ha triunfado el capitalismo por lo tanto viva la pepa Reagan, Thatcher todo el colonialismo neoliberal que apunta y apuntala a todo el mundo occidental y el triunfo definitivo de los poderes económicos en las grandes transnacionales que ganan a la soberanía de las naciones y bueno y por lo tanto se ha acabado la historia al fin de la historia y en el mismo momento Havel que era mucho menos conocido mucho menos reconocido dice no, no estamos en algo que está muriendo y algo que están haciendo y tenemos que ser capaces de sumergirnos en eso que está emergiendo como si algo estuviera emergiendo de los escombros lo emergente la palabra emergente viene del latín emergentis que significa lo que sale de los escombros aquello que sale de los escombros bueno en ética también tengo para mí que en este momento los valores éticos son aquellos que están escondidos debajo de los escombros y que tienen que ver con la vida que late y que está debajo de los escombros que está debajo de la maquinaria que nos está aplastando de esa maquinaria que hemos construido también entre todos y que viene de mucho tiempo desde ahí yo creo que también una imagen que refleja también este momento transicional es la de la metamorfosis de esa larva que se convierte en mariposa ¿verdad? Edgar Moren hace veintitantos años en un artículo en El País describió el momento que estábamos también viviendo a nivel global como de metamorfosis y ahí se me ocurrió y se me quedó grabada esa imagen toda la organización humana cambia se transforma de hecho estamos hablando de eso de cambio de transformación de utopías de arañar utopías en un momento de transformación y siempre nos hemos apuntado a la transformación aquí somos gente y agentes de transformación pero en la metamorfosis no todo es transformación en la metamorfosis hay un momento de transformación simplemente si me fijo por ejemplo en las maneras que hemos tenido de vivir ya uno que ya tiene cierta edad ha habido por muchas experiencias por ejemplo cuando hablamos de compromiso social ¿verdad? pues muchos a lo mejor lo situáis en la esfera de la militancia otros se sitúan en la esfera del voluntariado otros se sitúan en la esfera del activismo social en el fondo son tres mediaciones históricas que son mediaciones y están al servicio de algo mayor que es el compromiso con los demás lo importante es el valor compromiso el medio es la militancia será el activismo será el voluntariado será como lo quieras llamar ayuda mutua nada como decían a mí no me llames voluntariado llaman a mi imbécil bueno pues lo que sea pero bueno estamos en en eso hay una transformación hay mucha transformación por ejemplo en las mediaciones en las que nos hemos dotado desde los partidos asociaciones movimientos sociales colectivos cooperativas hace todo tipo de numeraciones que están en continua con transformación el punto importante para mí es el de la conservación porque claro además nosotros que somos gente de transformación la palabra conservación nos da alergia en principio conservadores además por la palabra lo conservador es digamos aquello que desde el mundo de la derecha política tratan de conservar también hemos entendido desde el propio movimiento ecologista que conservar la naturaleza conservar el planeta la tierra es una aventura absolutamente progresista y digamos y utópica en este en este momento por lo tanto que hemos de conservar que es lo que se conserva el biólogo chileno Humberto Maturana ayuda mucho en esta reflexión dice lo que se conserva siempre en todo proceso de transformación orgánica de un sistema orgánico vivo potenciado y protagonizado por los seres humanos es lo esencial en la biología es lo que tiene que ser la oruga que se transforma en mariposa y que conserva algunos elementos de tipo genético pero en las organizaciones humanas no es eso no es la biología es lo esencial ¿qué es lo esencial que se conserva? se conserva la identidad de aquello que somos pero la identidad esa esencialidad no está referida a un documento a una partícula digamos definitoria esa identidad heredada de Parménides que dice que somos lo que somos y lo demás pues es tierra de nadie no pues no la identidad también se está construyendo se hace en gerundio ¿no? y entonces aquello que se conserva pues es aquello que nos mantiene vivos aquellos vínculos que nos mantienen unidos unos con otros aquella chispa ética que nos ha puesto en marcha aquella vieja canción yo como soy de la generación vieja de Mercedes Sosa que al igual uno se acordará de cambia todo cambia ¿no? es un poema de Julio Nussner que es un poeta chileno que compone ese poema en el exilio en Suecia con la dictadura de Pinochet y articula estas dos nociones ¿no? cambia todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo cambia está venga dale que venga que dale ¿no? y luego siempre hay una parte que dice pero dice pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente hay algo que no cambia y eso que no cambia es lo que conservo y eso que conservo es la esencialidad de mi vida y esa esencialidad tiene que ver con los vínculos que tejo con mi gente aunque esté en Suecia aunque esté a 12.000 kilómetros de mi gente en el exilio y tiene que ver con la chispa ética de ese compromiso en favor de mi gente por lo tanto hay algo que no cambia algo que conservamos en la metamorfosis y que tiene que ver con el amor primero que tiene que ver con la chispa ética que significa y simboliza el abrazo ¿no? como el monumento que vemos ahí en Antón Martín todos los días cuando no quien pasea por ahí en frente de Atocha 55 ¿no? el abrazo de Genoves dice Maturana los seres humanos vamos transformándonos transformándonos constantemente según el modo de vida que conservamos es decir ese modo de vida que conservamos no es lo que queda es lo que decidimos que quede hay una decisión de por medio hay una decisión ética ¿no? y nosotros somos los que tenemos que decidir qué es lo que queremos que se conserve ¿no? articulamos también vamos al segundo momento de esta ética en un mundo también incierto y una ética también incierta ¿no? hablar de ética en pues en este momento pues es hacernos cargo de aquello que nos dijo Forges ¿no? hasta nunca ética la ética es mal venida en el fondo la ética molesta ¿no? y por otro lado la ética es una cosmética en muchos lados ¿no? aquí está el 75% de empresas españolas tiene el código ético ¿vale? ¿y qué? o sea son códigos muchas veces yo ahora trabajo mucho en el mundo educativo pasa exactamente lo mismo ¿no? cantidad de colegios instituciones educativas se matan por tener códigos éticos pues porque con ello tienen que justificar determinadas cosas ante las autoridades públicas o organizaciones del tercer sector que quieren tener sus códigos éticos y que quieren venga yo como soy consultor trabajo en estas cosas y más o menos tal hazme un código ¿por qué? porque es que tenemos que justificarlo porque si no no tenemos subvención bueno pues conmigo no contéis según pongo yo donde he intentado poner en marcha esto es generar procesos participativos de uno o dos años de trabajo compartido para que haya cambio realmente en las organizaciones si no no vale para nada ¿no? pero claro aquí tenemos una herencia y la herencia de la moral el libro Lógica de la crueldad de Joan Carles Melich yo creo que viene muy al pelo de esto hace una crítica feroz de cómo hay una diferencia clara entre moral y ética ¿no? y hablando de moral pues eso como todo ese sistema que clasifica que conceptualiza que es una categoría y es la lógica de la crueldad de la que habla Melich ¿no? donde categorizamos musulmanes migrantes mujeres ¿no? y sobre esas categorías descargamos normas fundamentalmente normas lo que hay que hacer o un colegio hace un montón de normas donde quede muy claro que no hay que tocar a los niños porque lo importante ahora es que no hay que tocarlos ¿no? porque si no los padres nos vienen encima y nos echan la peta y hombre qué ocasión más buena para que a cuenta de eso veamos qué valores hemos de proponer entre la comunidad educativa porque no hablamos de respeto en lugar de decir de prohibiciones que es la norma aunque haya finalmente normas que haya que regular que haya que orientar y que vale transijo que haya normas pero que previamente haya también promoción de valores ¿por qué no hablamos de eso? bueno pues la moral se fija en la norma porque da mucha seguridad en el fondo porque es una lógica de aplicación alguien que ha hecho ese código nos dice lo que tenemos que hacer la moral heterónoma que en el fondo nos lleva a Heisman y nos lleva a la banalidad del mal nos lleva bueno yo hice lo que tenía que hacer porque alguien me mandaba y yo obedecía la moral nos dice siempre qué debemos hacer con acento en la E es siempre previsible da seguridad no deja espacios vacíos y es un modo de ordenar del mundo en esos marcos de guerra como dice Judith Butler que luego hablaremos un poco la ética por su parte voy un poco así más deprisa tiene que ver con el acontecimiento que irrumpe en nuestra vulnerabilidad es el acontecimiento como el acontecimiento de la pandemia irrumpió no estaba previsto hay cosas que no se puede programar lo más importante y lo más bonito de la vida no se puede programar y en cambio hemos de actuar ante eso la ética llama a los valores y emerge desde los valores que luego se podrán concretizar a lo mejor en normas pero fundamentalmente es promoción de valores éticos promocionar promover la solidaridad promover el amor promover la ayuda mutua promover el perdón promover la reconciliación eso en eso nos movemos en la ética no es tanto lógica de aplicación sino de liberación de uno consigo mismo y sobre todo con los demás y sobre todo con los que no piensan como yo por eso la liberación es un arma cargada de futuro en ética porque también es lo que nos hace posible vivir la autonomía moral y es lo que hemos aprendido yo al menos aprendo mucho de gente como Diego Gracia como en los hospitales ha impulsado los comités de ética entre gentes diversas entre profesionales no de la filosofía sino de la enfermería de la medicina de la psicología de trabajo social porque como dice Diego Gracia cuando yo le digo ¿y por qué esto es tan difícil de hacerlo en el ámbito social? en un ámbito educativo dice ah amigo ¿por qué ahí no jugáis con la vida y con la muerte? en los hospitales todos los días joder me dejo cortado pero algo tendremos que aprender la ética se da en la intemperie porque en cada decisión me la juego y en cada decisión me puedo equivocar y esto yo creo que también nos da cierta paz la moral digamos es el símbolo del semáforo lo que está prohibido lo rojo y luego lo verde fundamentalmente en lo que puedes hacer mientras que la brújula que no nos proporciona muchos datos nada más que cuatro norte, sur, este y oeste y ahí te las compongas en el mundo del dataísmo y de tener todo absolutamente controlado la ética no te proporciona qué tienes que hacer con acento en la E sino que algo tienes que hacer te tienes que mover tú sabrás cómo algo tienes que hacer este es el marco de guerra en el que nos movemos ¿no? esa imagen que dio las vueltas hace unos años ¿no? en la valla de Melilla y que retrata muy bien nuestra sociedad ¿no? el personal ahí jugando al golf y los otros encaramados en la muralla ¿no? en la valla cinco migrantes mueren cada día tratando de llegar a España cinco cada día son vidas sin rastro como dice el informe que acaba de aparecer de la asociación por derechos humanos de frontera sur ¿no? bueno, estas son este es el marco de guerra este es el marco moral el que nos movemos ¿no? que hemos de transgredirlo ¿cómo se transgrede? pues a partir de la lógica no de la lógica de la categoría no de la lógica de la categoría moral sino de la experiencia moral que es distinta que es la experiencia del rostro del rostro del otro aquí Emanuel Levinas pues nos da una bofetada ¿no? y aquí dice Levinas que comienza el discurso ético no en la categoría no en la moral no en el imperativo categórico sino en el rostro del otro el rostro habla dice Levinas el rostro del otro es el que nos habla es el que nos grita no solamente el rostro es aquello que vemos sino aquello que escuchamos como decía Hugo Mújica de la pandemia ¿qué estamos escuchando de la pandemia? ¿qué estamos escuchando? y ante el rostro del otro solo cabe estar ahí que es la respuesta que da Levinas también aquí estoy para ti nada más aquí estoy para ti eso significa estar vacunados contra el mal moral por excelencia que es la insensibilidad ante el sufrimiento del otro solamente desde la sensibilidad desde estar sensibles ante el sufrimiento del otro podremos estar ahí podremos responder éticamente la respuesta ética se da en ese contexto no está en un manual no está en un libro no está en un gurú ningún fundador está en estar ahí y eso es lo que yo vinculo también con la con esta propuesta del cuidado no de los cuidados sino del cuidado como compañero de camino como decía Heidegger del cuidado porque en el fondo somos hijos del cuidado hijos e hijas del cuidado ahora veremos y ese cuidado se ancla en ese rostro del otro que grita y se ancla también en nuestra conciencia de que somos seres ecodependientes e interdependientes ya lo sabemos también por todo las profesiones últimas también sobre todo del movimiento ecofeminista simplemente dos palabras en el mundo está en el universo todo está conectado y esa conexión real con todo lo vivo esa conciencia y esa experiencia de saber de que los elementos químicos de carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno los compartimos con las estrellas eso es maravilloso eso es asombroso pero eso nos hace partícipes de un conjunto que nos trasciende y algo de lo que no somos dueños fundamentalmente no somos la ecodependencia lo que nos hace eso todo nos ayuda es a sentirnos desposeedores de aquello que creíamos que éramos poseedores no somos dueños de la tierra no somos dueños precisamente el descuido la raíz del descuido de los seres humanos nace a mi juicio de la escisión profunda antrópola que tenemos que tenemos con los otros sí sí y por eso estamos tan dispersos y tan digamos tan abatidos tantas veces de la escisión con los otros y de la escisión con el planeta tierra cuando hace años hay en el sur de Chile con una maestra mapuche en la zona rural estuve tres días con ella y yo le preguntaba yo con muy mala leche hacía preguntas muy occidentales para provocar y vosotros aquí ¿cómo educáis en el respeto a la naturaleza? que es una cosa muy nuestra el respeto a la naturaleza me decía se partía de risa y dice a ver esa palabra naturaleza en nuestro vocabulario no existe no existe lo único que te puedo decir es que aquí somos hijos de la tierra y que mis padres no me compraron unas alpargatas hasta que tuve 12 años no porque fueran pobres sino para que me acostumbrara a pisar a la madre tierra porque es mi madre bueno esa cosmología ese paradigma también en el que se vive esa ecodependencia bueno pues son cosas de las que podemos ahí mirar y también con esto también quiero lanzar también un cuarto a espadas también a este sentido de ecodependencia y de cuidado que a veces se ha banalizado también hablaremos luego si ya tiempo de cómo la palabra cuidado está absolutamente devaluada pero bueno cuando hablo también de ecodependencia estoy hablando pues eso de aquello que dice Yayo Herrero de que no hay nada de lo que los seres humanos puedan producir que no dependa de lo que produce la naturaleza por lo tanto esa economía extractivista pues tendrá que poner ahí también su ponerse a pensar esa ecodependencia además tiene rostro me acuerdo y nos acordamos de Berta Cáceres tantas comunidades que pelean por la tierra y el agua comunal Berta Cáceres hondureña que sabéis que fue asesinada en 2016 por defensa del agua sagrada y por defensa de los pueblos originarios en contra de los planes de construcción de plantas hidroléticas por parte de empresas transnacionales entonces ahí vemos y hacemos una vinculación entre cuidado cuidado del planeta defensa del planeta defensa del agua ecodependencia y ser peligrosos y ser peligrosas tanto que esta persona fue fue asesinada en su funeral Berta su hija dijo mi madre se siembra y nace y renace esa es la ecodependencia la ecodependencia que sigue gritando como levinas una dependencia una ecodependencia que tiene rostro y sigue gritando la tierra y el agua también gritan desde ahí también hablamos evidentemente de la interdependencia como esa necesidad que tenemos los seres humanos de vivir unos con otros desde que nacemos hasta que moremos y cuando somos más dependientes es justo en el momento del nacimiento y justo en el momento de la vejez no por tanto la interdependencia pone fin a la individualización de los análisis sociales y de las respuestas neoliberales en el barco de la humanidad estamos todos y todas y todos y todas nos salvamos o todos y todas nos iremos al garete y eso tiene que ver también con echar con entender que todo eso significa dar un salto evolutivo de conciencia como especie humana todo eso que estoy diciendo yo creo que pasa también por una por ese salto por ese salto hacia lo más profundo de nosotros mismos que quizá también hay en esos también escombros de nosotros mismos podemos también encontrar signos de esa utopía a la que estamos también llamados y en ese salto a lo interior de nosotros mismos también están los datos que nos produce también que nos proporciona la propia arqueología y la propia biología cuidar de los otros nos hizo humanos si vais a Burgos a Tapuerca y al Museo de la Revolución Humana os encontraréis con el cráneo de Miguelón aquel cráneo que se descubrió en el año 92 y se le puso nombre de Miguelón en honor a nuestro Miguel Indurán que será Miguelón de nuestra patria y se descubrió luego en los distintos análisis que aquella mandíbula en la parte izquierda está absolutamente hinchada y está perforada porque había tenido una enfermedad y esa persona adulta que posiblemente había sido libre de aquella comunidad había pervivido en los años últimos de su vida gracias al cuidado de la comunidad gracias al cuidado de los otros en esas mismas excavaciones allí en la cima de los huesos se descubre un fémur de una persona con polio también de 30 y tantos años por tanto adulta que probablemente no podría salir ni a cazar ni a reconectar o con dificultades ¿no? y que por tanto si se hizo adulta y llegó adulta no fue una rémora para la comunidad todo lo contrario la comunidad apoyó cuidó y sacó adelante a esa persona por tanto el cuidado nos precede como dice Humberto Maturano tan solo llevamos 10.000 años de patriarcado o sea hay esperanza solo llevamos 10.000 años prácticamente desde la revolución agrícola para acá la especie humana tiene muchos más años de vida hay 250.000 años al menos de Homo sapiens sapiens donde hay otros gestos hay otros datos arqueológicos donde nos dicen que el patriarcado que la conquista que el dominio de lo otro que la violencia no son los únicos patrones culturales que están en nuestra en nuestra historia el libro de la Cádiz y la Espada de Rean Isler yo creo que aporta muchísimo sobre todo eso pero no me voy a enrollar ahí y vamos a la última parte que respuestas colectivas también se pueden ir dando desde esta búsqueda de valores desde la ética que nace del rostro herido del rostro que habla y desde la sensibilidad ante el sufrimiento de los otros voy a hablar de varias cosas uno de la solidaridad de los conmovidos en primer lugar esa expresión que acuñó el filósofo checo Jan Patozka la solidaridad de los conmovidos la solidaridad de los frágiles de los vulnerados y vulneradas y la pandemia de nuevo nos hizo nos dio lecciones impresionantes en estos barrios en Lavapiés yo pertenezco a la red Inter-Lavapiés estamos muy en amistad con los compañeros y compañeras de Valiente Bangla los migrantes banglas en pandemia cuando se empezaron a articular ya también despensas de alimentos y bancos de alimentos para repartir unos a otros Valiente Bangla sobre todo los migrantes son los primeros que se movilizaron al menos en los circuitos en los que yo me movía y me muevo y en las reuniones que teníamos por fin los domingos veíamos como iba la cosa y entonces los compañeros de Senegal les decían a nosotros ya se nos ha acabado la comida no tenemos donde y como estos de los cuadritos y Manik que es de Valiente Bangla dijo venid venid a Valiente Bangla porque ahí tenemos ahí tenemos comida y dio una razón fundamental porque todos somos paisanos todos somos paisanos y dijo vete a la mierda con la interdependencia y habla de que todos somos paisanos familia somos todos dijo familia somos todos bueno pues esa es la solidaridad de los conmovidos o como en la parte de la derecha que están ahí la red de mediadores traductores que están en el museo Reina Sofira que se les dio un premio en el año 2001 en el 2021 después del año trágico digamos del confinamiento porque a raíz de la muerte por coronavirus de un miembro de la comunidad Bangla y fue que era vecino aquí de lavapiés murió pues porque al hablar por teléfono y comunicar que estaba mal no la entendían tan simple como eso y murió a los dos días la indignación cundió en la comunidad Bangla y aquí es otro de los procesos también interesantes de la ética ¿no? como nace de un sentimiento la indignación y la indignación puede llevar a lo mejor a la violencia a quemar yo que sé pues la comunidad de Madrid lo que sea y eso no les movió a la movilización les movió a ofrecerse como traductores los que sabían español ante las autoridades sanitarias y de trabajo social y de los servicios sociales etcétera para digamos hacer de mediadores con las personas enfermas que iban cayendo muchos de estos mediadores cayeron enfermos evidentemente pero tenían cada día como 90 100 llamadas y gestiones todos ellos personas migrantes sin papeles todos ellos expuestos a que les metieran en un CIE todos ellos expuestos a ser expulsados esto es la solidaridad de los conmovidos hay esperanza hay gente que se está moviendo y gente que desde su vulnerabilidad está dando y vosotros conocéis en estos barrios pues mucho más sabemos que en pandemia fueron mucho más los barrios de este radio madrileño por ejemplo que se movilizó que no los barrios más céntricos la tribu de Vallecas ahí sigue trabajando bueno pues yo creo que esos son también signos de esperanza todos somos paisanos familia somos todos es lo que dijo Manik digamos igual que está hemos citado varios filósofos yo aquí pondría entre paréntesis Manik del compañero Bangla también hablamos de la comunidad de los ilesos ¿no? de la que habla la compañera Olga del Monte cuando habla de las víctimas morales ¿no? Primo Levi como sabéis en aquel libro Los salvados y Los hundidos cuando habla de los campos de exterminio nazi habla de los hundidos que son los que no llegaron no sobrevivieron al campo de exterminio los salvados entre los que se encuentra Primo Levi que fueron los astutos en el fondo y de lo cual se siente culpable los que salieron adelante porque fueron más astutos que los hundidos y Jean Amery también otro filósofo que también estuvo en los campos en el campo de concentración de Auschwitz y sobrevivió él habla de un tercer elemento ¿no? y él habla de los ilesos los ilesos habla en primer lugar de aquellas de los familiares que no que fueron testigos digamos indirectos de aquel de aquel horror pero también por extensión ilesos somos todos los demás es decir toda la sociedad civil de alguna manera que que no hemos sido heridos ileso y les un que no ha sido herido que no que no ha sido herido por esas circunstancias pero que sí que contamos con una cierta sensibilidad ética ¿no? bueno pues yo creo que en esto también por ejemplo las nuevas generaciones también en todas las movilizaciones con el cambio climático también nos van dando muchas pautas a seguir ¿no? ahora mismo también por ejemplo si vemos hace unas semanas hace un mes un instituto de Valencia se mostró absolutamente desbordado ¿por qué? porque había 15 alumnos de ese instituto donde habían tenido tentativas de suicidio algo novedoso es decir pensando que estamos en una circunstancia en un tiempo donde los segmentos las especialidades se han desbordado ¿no? y como en el mundo educativo aparecen situaciones de salud mental bueno que los propios maestros maestras educadores no son capaces de llevar a cabo y el equipo directivo de aquel instituto dimitió porque no podía más ¿no? en su carta de dimisión aparece un verbo y una palabra impresionante ¿no? estamos desamparados aquello que dice Esquirol ¿no? José María Esquirol ¿no? que digamos también nuestra vida se debate hoy y la intemperie no nos tenemos que amparar los unos a los otros ¿no? evidentemente a partir de esa carta efectivamente sí la Generalitat Valenciana empezó a enviar recursos etcétera ¿no? pero quizá esa creación de redes de amparo en la intemperie esa sea otra de las elementos también que tenemos que poner en marcha voy terminando estamos llamados yo creo que la resistencia ética no la resistencia frente o contra eso que hemos llamado la civilización de la conquista el paradigma de la conquista yo creo que esa transición esa metamorfosis no se logra dándonos palos y dándonos cabezazos contra un monstruo como es ese modelo y ese paradigma de la conquista sino dando pasos a un modelo alternativo dando pasos a un proyecto de normalización alternativo estamos instalados en un proyecto ya de normalización que nos ha venido tenemos que generar no tanto regresar a la normalidad que era la cantinela que hemos vivido siempre la pandemia ese volver a la normalidad es decir volver de nuevo a la mierda en el fondo no no es generar un proyecto de normalización alternativo con otros valores con otros principios con otras con otras causas y esa resistencia esta ética que la pongo ahí articulada en esos brazos en esa naturaleza que están entrelazadas y que somos nosotros mismos nosotras mismas entrelazados unos con otros y que tiene que ver con la amistad social esas relaciones de vecindad y de proximidad que preceden al derecho que preceden a la institucionalización que preceden bueno pues a la lógica de las leyes ahora estamos viendo también todo el movimiento por ejemplo con la ley y la necesidad de una ley de vivienda etcétera esa ley de vivienda no sería posible y no será posible si no hay anteriormente toda una movilización enorme de años y años de desahucios de todas las movilizaciones en contra de los desahucios que han parado desahucios en nuestras calles y en estos barrios un día así o una semana así y una semana también la amistad social tiene que ver con esa dimensión prepolítica cargada de valores relacionales cargada de también de esa inteligencia colaborativa y la amistad social tiene que ver con esa dimensión metapolítica que alienta un horizonte de sentido compartido la amistad social es el detector de necesidades de nuestro tiempo es aquello que decía Walter Benjamin de esa necesidad de ser avisadores de fuegos Walter Benjamin habla de ser avisador de fuegos y es aquel contexto de entreguerras mundiales de la que va a venir la que va a venir ser avisador de fuegos no profetas de calamidades que eso es otra historia eso es el pesimista por la antonomasia eso es el pitufo gruñón no no tenemos que ser pitufo gruñones pero si avisadores de fuegos que es lo que está pues detrás por ejemplo de estos desahucios es estar atento a esas familias que viven sin luz quien está detenido en el CIE por donde se va a producir un desahucio ser ese avisador de fuegos de carácter colectivos avisar donde hay que hablar donde hay que intervenir con quien y como y para eso hay que salir a la calle hay que hablar con los vecinos hay que participar en la conversación y en los lugares donde se relatan todas estas situaciones de indignidad por tanto y la vecindad es la mejor manera de vivir nuestra carta de ciudadanía la amistad social también es la que genera vínculos no contiene soluciones porque la ética no da soluciones pero sé que trata de dar respuestas en segundo lugar hablamos también del capital social que tiene que ver con ese esa referencia a todas aquellas redes de valores éticos que se circulan en nuestras asociaciones en nuestros colectivos en nuestras organizaciones cuando hablamos de capital y nosotros economistas capital tiene que ver con recursos los recursos con los que contamos hay unos recursos humanos pero también unos recursos que tienen que ver con los valores hay recursos axiológicos hay recursos que tienen que ver con los valores de cada cual hay recursos que tienen que ver con las capacidades de cada cual porque el poder y la palabra poder significa poder de apoderamiento y poder de dominio que es la que más se ha conjugado pero fundamentalmente tiene que ver con la capacidad el poder como capacidad como capacidad también transformadora por ejemplo lo que más valoren las personas migrantes en la red interlavapiés cuando hablamos y esto para ti que es lo primero que nos dicen no es el tema de la justicia movilización y tal que sí que también pero lo primero es la confianza esto es un lugar de confianza esto es un lugar seguro este es un lugar donde se me reconoce este es un lugar donde puedo contar con gente amiga y luego con vosotros y vosotras luchamos todos los días por la justicia pero lo primero es el capital social sin ese capital social somos burocratas también de la incluso de la propia lucha por la transformación social y en tercer lugar evidentemente también la defensa de lo público que está ahí que requiere defensa movilización y hoy más que nunca somos cuidadores de los bienes públicos y esos bienes públicos que tradicionalmente tienen que ver con la sanidad con la educación servicios sociales y que sabemos hoy que también tienen que ver con el agua y con la tierra y con la atmósfera y con el aire que estamos respirando la tragedia que vivimos en una comunidad como los que estamos aquí de la comunidad de Madrid es que se va consolidando todo un proyecto de normalización que pasa porque las clases medias han normalizado la privatización de las sanidades la privatización de la educación la privatización de las políticas sociales la privatización del tiempo libre el terraceo como paradigma de la privatización defender lo público por lo tanto será crear un proyecto de normalización alternativa y termino ya esto es una carrera de fondo una carrera de fondo en la que ya son muchos los que se han bajado muchos los más viejos del lugar somos conscientes que muchos compañeros y compañeras de camino se han ido apeando en todos estos años como aquello de mayo del 68 que paren el mundo que me quiero bajar y que Kino lo ilustró maravillosamente en esta ilustración bueno pues no está en juego nuestra actividad militante está en juego nuestro proyecto de vida personal y compartido y esto es mucho más serio que las cosas que podamos hacer mañana en la organización por lo tanto no desfallezcamos en esa aventura en esa carrera de fondo démonos energía los unos a otros y en medio de la incertidumbre porque la incertidumbre no es algo un accidente que se nos ha venido a visitar con medio de la pandemia sino que es el suelo que pisamos la incertidumbre es el suelo que pisamos también que nos acompañe al menos tres certezas las certezas de Fernando Pessoa en su poema de todo incluso yo diría ahora de todo lo que he dicho aquí de todo quedaron tres cosas la certeza de que estaba siempre comenzando la certeza de que había de seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar hacer de la interrupción un camino nuevo hacer de la caída un paso de danza del miedo una escalera del sueño un puente de la búsqueda un encuentro pues con todo eso muchas gracias y mucho ánimo gracias pues si os parece nos queda todavía un ratito por si hay preguntas que lanzar comentarios o reflexiones bueno ante todo muchas gracias Luis por esta ponencia tan sugerente tan profunda tan interpelativa a mí me ha llamado la atención bueno muchas de las cosas que has dicho pero particularmente esa reflexión sobre la situación de descomposición en la que está nuestro en fin nuestro sistema social y la necesidad de conservar valores y de resistencia ética en esta situación de descomposición en ese sentido bueno esto me traía a la cabeza pues algunas algunas otras reflexiones yo soy muy pesimista enormemente pesimista sobre la capacidad de nuestro sistema de vida de en fin de superar las contradicciones fundamentales y muy especialmente el cambio climático yo creo que estamos irremediablemente abocados a un desastre terrible o alternativamente pues a una situación política muy autoritaria que permita controlar en fin las implicaciones más graves del cambio climático de una forma muy dictatorial en cualquier caso un escenario muy negro terriblemente negro y además en un futuro no demasiado lejano en ese sentido lo que decía sobre la resistencia ética pues me hacía pensar en bueno que a lo mejor pues en fin los movimientos los grupos por los sectores que confían y que quieren mantener esos valores éticos esos valores humanistas ¿no? solidaridad fraternidad pues que a lo mejor deberían pensar también en la posibilidad de este escenario tan negro y tan terrible y cómo puede ser cómo podría ser posible mantener esos valores éticos en una situación humanamente durísima y políticamente durísima y socialmente durísima ¿no? cómo mantener la utopía en una situación de distopía terrible ¿no? yo creo que eso sería una buena reflexión en fin para lo que queda de izquierda en nuestro tiempo ¿no? pensar en que lo peor puede suceder y cómo sobrevivir humanamente a lo peor gracias sí yo comparto ese análisis también y lucho también todos los días por intentar no no caer en el pesimismo ¿no? en esto también nuestro amigo Munier nos hablaba de que hay que ser él hablaba abogaba por un optimismo trágico ni pesimismo ni optimismo banal ni sino el optimismo trágico que tiene su aquel ¿no? o sea en medio del desastre intentar ver la posibilidad de lo emergente intentar atisbar lo emergente y ese emergente efectivamente acontece en lo pequeño ¿no? y también la no en la política de los de los males menores sino de los bienes pequeños quizá ¿no? y quizá eso nos desanima un poco ¿no? y también la misma ética yo creo que también tiene que renunciar a las grandes palabras y los grandes palabras y la ética en definitiva la filosofía yo vengo de ahí ¿no? de ese ramo y también tanto en esa labor más intelectual como luego en la labor más de la colaboración con redes como Interlabapies o con los compañeros migrantes fundamentalmente pues ahí la acción siempre está en lo pequeño ¿no? en aquello que Paulo Freire también llamaba el inédito viable es decir aquellas cosas que pueden ser cambiadas no sé esto lo que sería antes el Ateneo este ¿no? antes que había aquí pero ¿eh? un gimnasio pues bueno pues el inédito viable dice que ese gimnasio se convierta hoy en algo distinto ni mejor ni peor que el gimnasio pero al menos para los que estamos en estas cosas lo preferimos bueno pues esos inéditos viables que se dan pues en la pandemia todos los inéditos viables que se han dado es aquello que no está programado ¿no? y que efectivamente tiene también una trascendencia hay política de largo alcance también con los instrumentos que hoy tenemos ¿no? con los instrumentos que hoy tenemos ¿alguna preguntilla reflexión? a ver bueno muchas gracias por lo que nos has contado yo que soy un viejo militante activista voluntario del ecologismo y del antimilitarismo o el pacifismo pues así como en el ecologismo hemos evolucionado hemos cambiado nos hemos adaptado se ha incorporado el ecofeminismo bueno toda una serie de cuestiones que también has contado en el tema del pacifismo del antimilitarismo pues la verdad que estamos con depresión o sea con depresión profunda después de todo lo que está pasando o sea después de hace 20 años pues salimos miles y millones a las calles no a la guerra de Irak pues ahora en esta guerra cuando hablamos de paz hablamos de no intervención de alto el fuego y no sé qué nos llaman de todo menos bonito nos llaman de todo ninis como decimos ni Putin ni OTAN bueno cosas de ese estilo de nuevo eso y no sé de alguna forma con tu filosofía con tu ética si nos puedes alumbrar un poco qué podemos hacer para revertir esta situación que nos preocupa pues no lo sé lo que sí sé comparto contigo efectivamente que en el auge digamos en ese auge por ejemplo del movimiento feminista o movimiento ecologista fíjate el movimiento ecologista como estuvo ahí en la tumba años y años y años y precisamente en las últimas décadas ha sido cuando ha emergido otra vez con fuerza y en su tiempo tuvo fuerza en el movimiento pacifista efectivamente yo estuve en todo el tema de los objetores de conciencia cuando era ilegal cuando estaba prohibido ser objetores de conciencia la única vez que me detuvieron fue por una manifestación de objetores de conciencia que ya es triste no que tenga que detener por ser no violento pero y había auge y se logró por ejemplo la ley de la objeción de conciencia todo el tema de desobediencia civil bueno pues aquello fue fue clamoroso no la OTAN etcétera aunque luego se fundió y con la guerra de Irak etcétera a veces yo creo que necesitamos como escenarios como muy espectaculares para 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 despertar no porque en definitiva lo que tú estás ahí preguntando también es cómo podemos despertar también a esa y más en una situación como la que tenemos de la guerra de de Ucrania no donde si una guerra siempre termina con victoria pues da pánico si gane una o gane otro da pánico pensar en las consecuencias de que gane uno o que gane otro me da igual quien gane pero que gane uno que gane otro las consecuencias pueden ser espantosas si ya solo juntamos el cambio climático tal pues el escenario no es no es no es fácil pero sí esa pregunta ayer también nos la hacíamos con los alumnos de ética en la computense hablamos de todo de todo esto a raíz de la confrontación palestino-israelí y de ahí salió todo el tema de los movimientos pacifistas y tal y qué pasa ahora con eso no hay preguntas que nos hacen reflexionar alguna preguntita más pasamos a por aquí hola buenas yo quería hacer una pregunta respecto bueno a un consejo que le darías a los nuevos jóvenes economistas que se están formando en escuelas universitarias públicas que desgraciadamente están muy ligadas a las necesidades que actualmente las empresas quieren ya no no hay motivación normalmente en los economistas que hay las aulas normalmente están muy ligadas y no hay revolución constante no luchan no quieren una mejora están muy ligadas al capitalismo y a ser la élite de las big force normalmente y me da mucha pena porque no nos hablan mucho de esto de lo que usted nos ha venido a contar aquí me gustaría saber qué consejos nos daría para intentar ser una revolucionaria y seguir con esto y tener más ética aparte de poca moral que es lo que hay actualmente sí pues consejos ninguno eso ya si te vale no daría ninguno y no me atrevo yo a dar consejos a nadie pero a raíz de lo que preguntas y de tu reflexión yo acompaño esa reflexión con esto otro yo creo que efectivamente estamos muy necesitados en el fondo de ética en todos los ordenes en todos los sectores en todos los órdenes incluso en los profesores de ética o los profesionales de la filosofía si me apuras aquí no hablo desde la verdad que yo tengo sino desde la ética como eso que está ahí y que tiene que ver con algo que no es ni tú ni yo sino es el que quien sufre y el sufrimiento humano y el sufrimiento de lo vivo de aquello que está vivo por lo tanto todo lo que sea adentrarnos en la ética desde cualquier profesión desde la desde la economía pues bien está yo creo que eso para mí siempre el paradigma un poco de las profesionales de la salud para mí yo aprendo mucho de ellos y de ellas como gente que al margen de su profesión repito enfermera psicólogo trabajador social médicos y tal muchos y muchas tienen la necesidad de formarse en ética porque las situaciones que tienen luego en el día a día son muy difíciles están preparados para curar no están preparados para cuidar y no están preparados para tomar decisiones éticas sobre la vida y la muerte en circunstancias contradictorias y por lo tanto ahí necesitan formarse el otro día también participaba en un encuentro educativo te pongo otro ejemplo en el mundo educativo está también todo ese y hablaba una persona directora de un colegio público del sector más marginal de Zaragoza con un índice hace 18 años de fracaso escolar de 95% mitad de población de etnia gitana más población migrante etcétera bueno un panorama desolador cómo le han dado la vuelta esa comunidad educativa a todo eso una de las cuestiones fundamentales preguntando a la gente qué necesita esa es la pregunta fundamental yo creo siempre qué necesitas estamos acostumbrados a dar a la gente lo que nosotros creemos que necesita tantas veces en cooperación internacional los que estéis aquí también en el mundo de solidaridad internacional y tal cuántas veces hemos metido la pata ayudando a otros a otros países a otros colectivos y por eso tengo una experiencia en Ecuador con gente de Ecuador que venga microempresas de mermeladas de esto de otro cooperativas hombre si aquí es lo que funciona y allí no duraba ni cuatro meses y entonces ya el compañero que estaba allí español allí dijo dejar de mandar dinero y mandar cosas que vamos aquí a ver qué pasa y estuvieron todo un año con las comunidades indígenas de allá con las comunidades campesinas de la ZUAY de Ecuador preguntando y haciendo todo un proceso colectivo de qué necesitamos y al final necesitaban comunicarse en una situación en una zona geográfica muy quebradiza y necesitaban al final el instrumento para eso que era una radio comunitaria fíjate quién va a pensar desde aquí desde Madrid que hay que apoyar una radio comunitaria eso te lo tiene que decir la gente esa manía de decidir éticamente lo que hay que hacer sin contar con el sujeto afectado que es uno de los problemas que tiene Habermas esa comunidad de la comunidad dialógica que al final no cuenta con los sujetos afectados bueno pues es un problema y aquí en el instituto en el colegio de Zaragoza pasaba exactamente igual es decir cuando empezaron a preguntar para intentar integrar a las familias digamos a ver cómo podemos hacer y preguntaron a las madres y padres y aquí qué necesitáis y dijeron las madres taller de costura bueno ese taller de costura es el símbolo de una revolución educativa que ha acontecido allí pues eso significó ponerse las pelas toda la comunidad todas las familias y generar un cambio de vínculo de apoyo mutuo de actitudes también y de digamos donde toda la comunidad también con todo el apoyo del barrio pues fue cambiando y hoy están unos índices también digamos de éxito digamos desde el punto de vista educativo pues que le ha dado la vuelta simplemente y yo creo que la palabra la cuestión clave es preguntar siempre con quien estemos qué necesitas porque lo que necesita la empresa ya lo sabemos es ganar y es el máximo beneficio y bien o sea y tampoco se trata de contestar en eso yo creo muchas veces a mí me ha ayudado mucho las reflexiones de José Ángel desde dentro de las grietas del sistema pues cómo se puede dar pasos entonces se puede a lo mejor estar colaborando ciertas empresas o ciertos lugares y sitios y desde ahí en todo lugar hay una grieta pues vamos a abrir grietas pero grietas que estén orientadas al beneficio de la gente que está peor y preguntando sobre las necesidades de la gente no las necesidades del sistema si el sistema en eso también te ayuda y pueda y te da pistas y adelante yo creo que no se trata de vivir en la permanente confrontación y cabreo permanente sino buscar los resquicios y las grietas por ahí siguiendo la conversación muchas gracias ¿hay otra pregunta? ¿cómo trabajas tú en esa parte? yo creo que yo creo que ha hecho esa desinacción por esa parálisis en el análisis estamos continuamente mirando nuestro frío dando vueltas a lo que estamos analizando pero no tomamos una decisión de que tal respecto ¿no? ¿cómo no era que todo el problema de esta situación? sí yo creo que eso nos pasa mucho porque somos hijos de Occidente somos hijos de Hegel todo lo real es racional y todo lo racional es real y todo lo que está esquinado no existe y no existe la cordialidad y no existe el sentimiento y no existe la disrupción y no existe lo pequeño estamos siempre en la totalidad ¿no? Levinas ataca mucho esto ¿no? como somos hijos de esa totalidad ¿no? y es difícil ahí hablar y él habla frente a la totalidad lo infinito y lo infinito es el rostro del otro ¿no? bueno pero oyendo a lo que dices para mí a mí me ayuda mucho la teoría U de Otto Schammer Otto Schammer es un americano de origen alemán que desde el mundo de la empresa ha generado toda una reflexión y toda una práctica una praxis en las empresas que están yo creo que eso también las empresas yo no he estado en lo que he estado ahí trabajando mucho más que las organizaciones por ejemplo del tercer sector que es otro mundo en el que yo he trabajado hay muchas empresas que están mucho más avispadas en el cambio organizacional porque estamos en un cambio de época y son las que se han dado cuenta de ese cambio y están en esa metamorfosis ¿no? y en ese cambio digamos Otto Schammer lo que habla es de que no podemos cambiar totalmente o sea no podemos buscar la totalidad del cambio porque siempre llega la frustración que bajen que paren el mundo porque me quiero bajar es de todos aquellos y aquellas que han querido cambiar en dos días y el mundo les ha dado dos patadas cuando hablamos en el ámbito del voluntariado y tú porque eres voluntario o voluntaria y decimos hay motivaciones malas y motivaciones buenas ¿cuáles son? pues que yo quiero cambiar el mundo en dos días y motivaciones malas son el que es que estoy aburrido o es que está mi novio o mi novio ahí y yo quiero estar ahí entonces en el mundo voluntario hace 25 años eso era horrible ¿no? si al final todos nos cambian las motivaciones ¿no? y al final es la lógica de lo pequeño lo que nos hace cambiar es la acción concreta la experiencia en la acción que diría Munier ¿no? la experiencia en la acción la que nos hace cambiar por lo tanto y ahí Otosámer lo que habla es hagamos pequeños prototipos prototipos de lo nuevo prototipos anidados en espacios que se puedan de espacios de seguridad ¿no? o yo que sé pues en el mundo educativo que estamos con el tema de abusos sexuales etcétera bueno pues hay gente que dice hagamos protocolos de normas de prohibiciones y tal y otros decimos hagamos prototipos de espacios seguros de qué valor tenemos que cuidar aquí de cómo han de ser las tutorías de cómo hay que generar de qué tenemos que conversar en clase con los chavales y con chavalas ¿no? de cómo efectivamente y luego hacer un protocolo pero que no sea hay palabras de la palabra de Dios sobre eso ¿no? sino que se puede ir cambiando porque estamos en una realidad emergente nueva ¿no? por tanto esos prototipos que son además es importante el objetivo del prototipo no es que tenga éxito es aprender estamos acostumbrados a que todo lo que hacemos tiene que ser exitoso estaba el jueves con la Fundación Edelvives en el congreso este es un congreso educativo en Zaragoza y tal nota de prensa de Fundación Edelvives con la que colaboro ojo y que soy asesor tal y me van a dar la nota de prensa éxito total de la de la congreso pero qué necesidad es que todo tiene que ser exitoso porque han venido 600 personas y no hay ese éxito es siempre lo cuantitativo entonces el prototipo está anclado es como el nido de golondrinas de mi casa que estén no han venido pero ese nido es un espacio de cuidado y que está destinado a aprender es decir sobre el fracaso aprendemos y una situación de tránsito como la que estamos no hay verdades absolutas no hay transformaciones totalitarias y absolutas sino prototipos como prototipos se gestaron en el movimiento de los iluminados en la puerta del sol como prototipo fue el primer Podemos como prototipo fue lo que luego ha llegado a ser y luego lo que ha venido también en el gobierno como prototipo está siendo su mar son prototipos que se están haciendo que no hay verdades absolutas en nadie que es sería una pérdida de tiempo bestial perder el tiempo de decir tú eres un traidor tú eres una traidora tú a ver quién traiciona más a ver si se nos pone a ver dónde se nos casca la voz por decir traidor al otro estamos ensayando y aprendiendo sobre la marcha y si eso nos sirve adelante lo que nos sirve se tira pero tenemos que ser capaces de que hemos de asumir que hay cosas que estamos poniendo en marcha que hemos de tirar a la basura porque no sirve la realidad luego nos dice que no vale y no pasa nada o sea aquí nada es eterno mientras dure pues muy bien pues os parece hacemos un pequeño descanso para coger fuerza hasta la siguiente sesión y nos vemos aquí a las 12 noon muchas gracias muchas gracias aplausos